El jueves 31 de agosto, por convocatoria del presidente de los barrios de Girón, se dieron cita al Palacio Municipal varios presidentes de los barrios, autoridades municipales, policiales y representantes del gobierno. La convocatoria se hizo ante la preocupación ciudadana de no ver avances en la implementación del UPC en el sector de La Cruz. Hemos estado pidiendo, trabajando desde hace casi un año con la anterior administración, en la cual se ha habido acuerdos, hemos llegado a acuerdos por parte de nosotros, de la municipalidad, de la policía y lastimosamente se ha dilatado. Ante lo expresado por el presidente de los barrios, el alcalde reaccionó. Yo le había dicho clarito que no hay ningún acuerdo firmado por parte del alcalde de UPC y le había dicho clarito eso a usted. Les dije que de mí hay toda la buena voluntad para poder continuar con esta situación, jamás me he negado, he sido parte también del cumplimiento de ustedes porque también he estado parado con ustedes en las vías principales, armando y recolectando dinero, no solo yo, Juan Carlos, mi hermana. Yo no sé por qué esas expresiones de usted, Manolo, que sí deberían ser un poquito más pacíficas, un poquito más tranquilas para poder llevar la mena a la reunión. Entonces, no es que no se haya cumplido, lo que pasa es que no tengo que cumplir. Desde la Asociación de Barrios han recolectado recursos de la ciudadanía para adquirir implementos y eso hoy les reclaman manifestaron. Nosotros hemos hablado y hemos estado con Manolo a la cabeza y hemos tratado de que la policía nos ayude y de su parte ustedes también. Pero la policía, por ejemplo, nos comunica a nosotros que el municipio no nos quiere ayudar, que el municipio no quiere ayudar. Entonces, ¿nosotros a quién creemos? Como ciudadanía, ¿qué decimos nosotros? O sea, nosotros estamos en la mitad, que el municipio no quiere ayudar, entonces con el convenio. ¿Y la policía qué dice? No, es que el municipio no quiere, la policía, el municipio que dice es que la policía no me pasa nada. Entonces, estamos lanzando la pelotita y para ver, o sea, aquí mismo o si es que vamos a sacar o no. Lo que quieren los barrios es el cumplimiento de lo que les compete a las dos instituciones, municipio y policía. Nosotros como asociación buscamos eso. Hoy que se venga a ver el convenio, el comodato y aprovechamos que Jacinto está aquí, porque él es una de las personas que recibió lo que nosotros como asociación cumplimos. La situación está ahorita más bien en conversar con la policía para encargarle al sargento de resuelta para que ya tenga toda la aceptación por parte de los superiores de jefatura de policía de aquí de Girón. Y ese fue el compromiso, que la policía nos entregue el informe aprobado para posterior seguir con el proceso de comodato. Eso fue, señor alcalde. Han mandado un informe a pedido de mi coronel el 6 de julio. Un informe ya elaborado por policía comunitaria en donde todo es a favor del UPC que se va a implementar acá. Dicen que va más de un año y medio en gestiones, pero siempre se dan excusas y no se indica seriamente cuál es el procedimiento. Por ello, proponen que el municipio ponga empeño en lo planteado. Porque sinceramente no vamos a seguir lo mismo. Como dice, es un trámite acá, Manolo dice que él sí ha estado exigiendo. Pero si no sabemos a dónde vamos, no vamos a llegar al tronco. Entonces mejor sería que legalmente que el señor alcalde se pusiera en esto. Lo que dice el vecino, sí, desde una institución pública va a haber un poquito más de presión, un poco más de respaldo también a la policía, se van a ver un poco más respaldados en el tema si es que nos ponemos a gestionar de parte. Con algunas limitanzas a los ofrecimientos hechos de la anterior administración, que no hay cómo cumplirlos de manera administrativa por la limitación de nuestro actuar en cuanto al uso del fondo público, ¿no es cierto? Pero más bien, vecinos, si usted ahora con el presidente nos permiten articularnos de manera directa a nosotros con la policía y empoderarnos, más bien yo puedo delegar a dos concejales, tres concejales o a todo el equipo de concejales para que se sumen a este equipo de trabajo. Pero se pide compromiso y celeridad. Nos interesa que ya salga eso y que no se alargue más porque los ánimos, a lo mejor eso le tomó usted, estimado alcalde, los ánimos ya se nos caen a veces, se nos caldean los ánimos, también las presiones y todo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Avances. El alcalde manifestó que elevará este propósito a funcionarios del AME Nacional y en la próxima semana se podrían dar respuestas. Llegarle a Natalia Logroño, que es la asesora de seguridad del AME Nacional y con Patricio Maldonado tenemos un buen vínculo que es el presidente del AME Nacional. Entonces voy a pedirle que ella nos ayude a empoderarnos de esta situación para poder obtener los resultados que queremos. El presidente de los barrios expresó satisfacción de que el GAD se apodere del proyecto. Como tienen más presión para ellos, como GAD, entonces tienen más oportunidad aquí también con los concejales, tienen más oído hacia Cuenca, si es que de repente van a la zona donde se tengan que mover un poco y creo que de esa manera sí se va a poder lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!